Desde la omisión de cuidados hacia un menor, ya se considera maltrato infantil. Hay múltiples acciones que son de violencia y muchas veces no se corrigen o se denuncian. Verónica Gutiérrez Guzmán, secretaria ejecutivo del Consejo de Familia del DIF de Patitlán, platica al respecto. Existen diferentes tipos de maltrato. Uno puede considerar que el maltrato es golpearlos, gritarles, abusar de ellos. Sin embargo, también existen otros tipos de maltrato. La omisión de cuidados es uno de ellos. El hecho de que un niño no vaya a la escuela, no se le apliquen sus vacunas cuando están pequeñitos, que no se les lleve al doctor, que no estén aseados. Son una forma de omisión de cuidados porque eso implica que no se está haciendo cargo de ellos, que no se les están educando, que no se está poniendo límites. Y esta es una forma de maltrato importante también. Igual existen niños a los que se les manda a vender, que tienen que llevar cierta cuota a sus casas y si no los regresan. Pues esa es una forma grave también de maltrato infantil, porque sabemos que los niños están para prepararse, para educarse, para formarse, no así para hacerse cargo de las necesidades económicas de los adultos. La secretaria ejecutiva agrega que como ciudadanos tenemos el deber de denunciar estos casos cuando son de nuestro conocimiento. Una vez que se dan a conocer, las autoridades y los especialistas trabajan en ellos. Una vez que la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar conoce a la comisión de un delito, pues lo denuncia propiamente al Ministerio Público. O hay casos en los que primero manda a un trabajador social a conocer de la situación y ver si es real, pues, si se está cometiendo un delito, el abuso a un niño, etc. En esos casos en los que existe una oportunidad de que la situación familiar mejore, pues, les invita a que reciban terapia familiar, a que platiquen de forma personal con un psicólogo, un trabajador social o se asesora. Y, pues, puede existir la solución ahí mismo en esa unidad. Y, pues, cuando se ve, pues, que es una situación que no tiene una solución ahí, pues, se hace la denuncia. Para tratar este tipo de acciones de violencia infantil, se puede acudir al DIF Municipal, que cuenta con diferentes áreas para atender tanto a los niños como a los que ocasionan el maltrato. Central Noticias, Bernadette Gómez.